Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Deportivo de la Red de Televisión Municipal La motrileña en primer lugar tenemos que comenzar, hablando como no, de ese campeonato del mundo de Kempo que se está celebrando en Túnez y donde hay una amplia representación de deportistas de la costa tropical. Concretamente son cinco los que están presentes. A destacar sobre todo el brillante campeonato que está haciendo la motrileña Tabata Peña. La motrileña Tabata Peña que compite en la modalidad de cata, cobudo, defensa personal especializadas en las que también está la veleña Laura Esteban. Esteban y Anais Venegas lo hacen también en combate semiquempo y combate fulquempo. De igual forma está presente Antonio Estepa que lo hace como técnico. Un campeonato que ya nos está dejando los primeros resultados como es la consecución de tres oros y una plata por parte de Tabata Peña que de esta forma revalida el campeonato del mundo. De este tema sin duda hablaremos en los próximos días haciendo una valoración de lo que ha resultado el campeonato del mundo al completo. Pero desde aquí nuestra felicitación a los deportistas de la costa tropical y en especial como no a Tabata Peña. Cambiamos totalmente de tema. Hablamos de la escuela de verano porque el área de deportes del Ayuntamiento de Motril ha vuelto a poner en funcionamiento la escuela de verano. Una escuela de verano que tras varios años de ausencia por la pandemia vuelve a desarrollarse del 30 de junio al 29 de julio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el que podrán participar los niños y niñas nacidos entre los años 2010 y 2016. Ambos inclusive teniendo un precio igual que en temporadas anteriores o lo que es lo mismo 136,81 euros aunque se cuenta con distintas subvenciones para que en algunos casos resulte más barato. La escuela de verano se va a celebrar entre el 30 de junio y el 29 de julio en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y decir que el precio será exactamente igual que hace dos años. El mes costará 136,81 euros. Para hermanos serán 123,13 y también decir que no se podrá pagar por quincenas como se pagaba anteriormente. Una escuela de verano que ha sido presentada por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega, que ha destacado que es una de las actividades más gratificantes de las que se organizan por su área, por el disfrute que tienen los niños, recordando que ya está abierto el plazo de inscripción y que en esta ocasión se contarán con plaza limitada. El periodo de inscripción será entre el 16 de mayo y el 10 de junio y será de forma presencial en el pabellón de deportes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y los martes y jueves de 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Decir que las plazas son limitadas y que se hará hasta agotar las plazas, pues habrá plazas. Daniel Ortega ha destacado que en esta ocasión se va a contar con nuevas actividades y se mantienen las clásicas, como son ajedrez, pádel, minigol, escalada, baloncesto, tiro con arco, balonmano, voleibol, vamington, atletismo, tenis de mesa, deportes alternativos, entre otras. Decir que las edades comprendidas serán entre niños y niñas desde el año 2010 y 2016 y que las actividades que se van a impartir serán como otro año, este año queremos meter alguna más, que estamos todavía valorándolas, y serán ajedrez, pádel, minigol, escalada, baloncesto, tiro con arco, balonmano, voleibol, atletismo, badminton, tenis de mesa, deportes alternativos, tenis, defensa personal y algunos otros más, como fútbol sala y demás. De la misma forma, ha destacado que se va a mantener la excursión que se realiza normalmente a Aquatropi. El senderismo como nueva actividad, deportes en la playa, como la vela, taller de robótica, gimnasia acrobática, escalada en roca, crossfit, colchones de agua, que se llama, la actividad se llama multiagua, ruta en bicicleta, y decir que estamos trabajando también en otras actividades que aún no están cerradas, pero que pronto podremos dar más información. Y decir también que se va a volver a repetir seguramente la excursión que se hacía a Aquatropi, y estamos valorando poder hacer otro tipo de excursión de otra temática diferente. Daniel Ortega ha resaltado que se van a desarrollar teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad. Queremos trabajar con grupos un poco más reducidos, pues no va a ser mucha la diferencia, pero es verdad que son grupos algo más reducidos, queremos seguir, tenemos, estamos, seguimos estando en alerta, es decir, no podemos, no podemos bajar la guardia, y queremos dar toda la seguridad a esos niños con respecto a la práctica de esta actividad. Al haber tanto contacto, hay bastante contacto tanto físico como humano y demás, y entonces queremos mantener, por lo menos este año, queremos ser cautos para que no darle de comer más todavía a este problema que tenemos que es el COVID. Recordamos que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de junio, o hasta que se agoten las plazas con las que se cuenta, y se realizará de forma presencial en el pabellón municipal de los deportes de lunes a viernes en horario de 8 a 1 y media, y los martes y jueves de 4 a 7 de la tarde. Ese es el horario donde se pueden realizar las inscripciones. Cambiamos totalmente de temática, nos vamos al mundo del fútbol. En la primera división andaluza se está llegando prácticamente al final de la competición. Quedan tan solo dos jornadas y cada vez lo tiene más complicado el cultural asaco de Motril de mantener la categoría por los arrastres que pudieran haber de descenso en categorías superiores. Un asaco que tendrá una nueva oportunidad este domingo en el partido que juega con el Vignalló en el campo del Cerrillo. Tan solo le valen los tres puntos en juego que le hagan tener alguna esperanza dependiendo de los resultados de otros equipos. Por su parte, el puerto de Motril termina la competición ya que en la última jornada descansa y lo hará como visitante. El objetivo es quedar entre los 7 primeros y poder jugar la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Por su parte, la muñeca Arc City, una vez lograda su clasificación para la fase de ascenso, intentará quedar lo más arriba posible para disponer de ventaja en caso de empate. Esta es la próxima jornada. Recordamos que la penúltima jornada será la siguiente. Salar al muñeca Arc City, le tocará descansar al Cubillas de Albolote, Medina Lausa, Puerto de Motril, Churriana de la Vega, Santa Fe, Vandalia de Peligros, Atlético La Zubia, Alphacar, Alendín, Por Ullena, Atletismo Padul y Cultural a saco frente al equipo de El Guadix. La clasificación del grupo se encuentra encabezada por el Cullar Vega con 61 puntos, segundo Club Deportivo Churriana 61, tercero al Muñeca Arc City 59, cuarto Guadix con 59. Los cuatro equipos ya clasificados para los play-offs. Lo único que podría cambiar es el orden de la clasificación. Quinto a posición para Alendín con 44, sexto Vandalia de Peligros 44, séptimo Puerto de Motril con 43, octavo Salar 38, noveno Medina Lausa 31, décimo Puruyena 31, décimo primero Club Deportivo Santa Fe con 30, décimo segundo Atletismo Padul con 30, Cubillas con 29, décimo cuarto Cultural a saco 25, décimo quinto Alfacar con 21 y Atlético Lazubia con 21 y ha descendido el Club Deportivo Colomera. Y también tenemos que estar pendientes, como no, al Motril Juvenil. El equipo entrenado por Darío Noguerol tendrá una nueva oportunidad este fin de semana para intentar alejarse un poquito más de los puestos de descenso. Quiere mantener la buena racha que lleva en las últimas semanas y al menos lograr un punto que le sirva para alejarse de ese descenso. La próxima jornada a disputar este próximo fin de semana será Y la clasificación de esta segunda división andaluza se encuentra encabezada por el Santa Fe con 70 puntos, ya es campeón matemáticamente. Segunda posición para Ciudad de Baza con 58, tercero Atarfe 55, cuarto Ojíjares 55, próximo rival del CF Motril. Quinta posición para Monachil, también con 55, sexto Estrella de la Chana 50, séptimo Guadix 44, octavo Loja 44, noveno Reino de Granada 41, décimo Almuñécar 77 con 39 puntos, décimo Primero Zaidín 38, décimo Segundo Club de Fútbol Motril con 36, décimo Tercero Arenas de Armilla con 36. Ahora en zona de descenso, Huethor Tajar 34, Ciudad de Granada 34, Unión Deportiva Maracena 31, Huethor Vega 29 y Celtic de Puliana con 24 puntos. Otro de los deportes en el que tenemos que estar pendientes es el baloncesto porque el domingo a partir de las 12, el Club Baloncesto Costa Motril, el Camping Playa de Poniente, jugará en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad y lo hará en la penúltima jornada de esta liga regular frente al veleta con el objetivo de sumar una nueva historia que lo sitúe en la zona más alta de la clasificación. Hay que recordar que el CB Costa Motril, el Camping Playa de Poniente, en la actualidad ocupa la segunda posición y está empatados a puntos con el actual líder del campeonato, aunque eso sí, tiene dos partidos menos que el Cafetería Parra, por lo que una vez se igualen el número de partidos, el equipo motrileño se colocaría como líder provincial y ya tendría cierta ventaja de cara a los play-offs por el título. Y también tenemos que estar pendientes, como no, a Salobreña porque este fin de semana, en jornada de sábado y domingo, Salobreña va a ser escenario de una competición de Crosby, el Will Bigs Game, el evento que une el deporte y el turismo y que se celebra en la Playa del Peñón y que reunirá a más de 700 personas entre deportistas y acompañantes. La competición está dividida en cuatro categorías individuales y dos categorías por equipo. Equipos formados por dos hombres y una mujer debido a que hay una demanda más alta en el género masculino. El sábado día 14 se llevará a cabo las tres primeras competiciones, 8 y media de la mañana a 8 de la tarde y el domingo las dos últimas, de 8 y media a las 6 de la tarde, finalizando con la entrega de trofeos. Las competiciones no serán eliminatorias, por lo que todos los deportistas participarán en las cinco pruebas. La categoría más alta, la RX, optará a tres premios en metálico, mientras que las demás categorías recibirán material deportivo proporcionado por los patrocinadores del evento. Un evento en el que colabora la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Salobreña. Pues son más los acontecimientos deportivos que tenemos a lo largo de este fin de semana en Motril y Comarca. A nosotros, si les parece, se lo contaremos el lunes aquí en la RTVE Municipal Motrileña. Que pasen un buen fin de semana y ojalá que su equipo representativo consiga la victoria en esta próxima jornada. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego. Gracias.